En principio vamos a hacer una jornada el sábado 30 de agosto, que tiene que ver, es una jornada que generalmente hacemos del RENAR, ya hemos hecho en la fiesta de la democracia, en la costa, en Tecnópolis, que es dentro de la campaña Armas ni de Juguete. Aprovechando el mes del Día del Niño, van a venir chicos a canjear sus juguetes bélicos, lo que hacen es romper los juguetes bélicos y a cambio se llevan pelotas, juegos de mesa, y además pintar sus remeras, no a la violencia, y hacer una serie de actividades, aprovechando que aquí en la delegación de San Fernando de la Universidad de Luján se estudia la carrera de Educación Física, aprovechando a los chicos que se están formando para ser educadores, hacer ciertas actividades recreativas, juegos, estaciones de juegos, carmes. En el marco de esa primera actividad, la idea después es hacer un convenio y poder trabajar educación, deporte, desarme, todas esas cuestiones ligadas más al cambio cultural, como le llamamos nosotros. Primero vamos a tener una actividad el 30 de agosto de todo el día, donde es una actividad que también va a estar abierta a la comunidad, no solamente a los integrantes de aquí, de los estudiantes o de los docentes, vinculadas con el tema este del desarme, que entendemos que es un aporte importante de que los que quienes van a ser después en un futuro formadores, y docentes en otras escuelas, puedan tener una cabal idea y apoyar esta magnífica actividad que nos desprendamos de las armas. Y por el otro lado, obviamente, como pensamos seguir haciendo algunas actividades en conjunto, vamos a impulsar la firma de un convenio marco que nos dé el paraguas necesario como para encarar las actividades en conjunto que queramos. Es un plan que, por suerte, ha venido funcionando muy bien desde que se lanzó, desde que lo lanzó el presidente Néstor Kirchner, ya van más de 158.000 armas que han sido sacadas de circulación, es un programa que el año pasado fue premiado por la ONU como mejor política del futuro. La gente se suma, por suerte, considera que realmente tener un arma es tener un problema, nosotros es algo que remarcamos siempre, la mayoría de las muertes por armas de fuego no son en ocasión de delito contra la propiedad ajena, sino que son en violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia entre vecinos. Por eso el programa apunta a sacar esas armas de circulación, y por suerte la gente ha apostado a eso.